Bueno, pues ya estamos aquí en una nueva parte de Easy Love, Sebastián, y continuamos con el episodio. Estoy muy decepcionada, no esperaba nada de esta librería, y sin embargo, ahora tengo muchas ganas de trabajar aquí. Recuerden que el librero nos ha echado entre comillas. No te preocupes, querida, ya encontrarás un trabajo en otro sitio, y siempre podremos venir a molestar a Mr. Perlman tomándole prestados un montón de libros. Además, debe de ser insoportable, tenía a este viejo cascarrabias todo el día adelante, ¿no te parece? Ya no la miras, ¿se acabó? Lo que admiraba en él es su ausencia total de tanto, pero francamente fue el insolente, ¿no? Sí, pero tenía pinta de saber muchas cosas sobre Mr. Spell también, habló de su inmensa energía. Puede que podamos saber más cosas, ¿no? Que podamos sacarle algo, ¿no crees? Pues, yo sé que nuestra ciudad es algo especial, por algo será que mis antepasadas se instalaron aquí, pero no sé más. ¿Será comentar a la Yaya? De acuerdo, gracias. Merece la pena explorar todas las posibilidades, ¿no crees? Sí, venga, yo me vuelvo a casa. No te desanimes, vas a encontrar el curro. Confía en ti. Gracias, Sara. Yo te diré si encuentro algo. Hasta luego. ¿Sara se aleja? Bueno, voy a ver si hay suerte en el museo del centro. Supongo. No consigo sacarme de la cabeza a Archival Perman y su tienda. Me sentí a mi lugar en esa librería. De repente, una sombra se me abalanza. Me choco con un hombre alto. ¿Su hoja? Ah, bueno, Sebastián. Sebastián, se me enmarra el corazón y se me hace un nudo en el estómago. Sebastián, ¿todavía sigues aquí en la uni? Sí, acabo de salir del despacho del decano. ¿Y tú? No me apetece que Sebastián sienta compasión por mí. Si no, va a pensar que soy demasiado débil para bañármela sola. Me he pasado por la pequeña librería con Sara. Pero el propietario no busca a nadie según se ve. Ah, no. Es una lástima. No sabe lo que se pierde. Vas a buscar en otro lado. Sí, por supuesto. Y tú, ¿cómo te ha ido con el decano? Nuestra reunión ha durado más de lo previsto. De hecho, ahora me voy corriendo a casa para ver qué tal va Isabela. De momento, su estado no evoluciona. Todavía tiene accesos de fiebre. Y sigue utilizando de vez en cuando una lengua que se parece al quechua. Bueno, ¿algo nuevo? Al quechua. ¿Por qué crees tú que habla en ese idioma? Por culpa del ritual que hicimos en Perú. Me imagino. No lo sé muy bien. Puede que aún le queden restos mágicos de evacuar... ¿No? Que evacuar del cuerpo. No sé si querérmelo. Tengo que empezar ya mi investigación a cualquier precio. Si no, Ivy... Perdóname por lo de antes. Fue muy distante. Me he dado cuenta perfectamente. Pero no sabía cómo reaccionar ante ti. No sé. Lo entiendo, Sebastián. Puede ser tú mismo simplemente. No ha cambiado nada entre nosotros. Aunque ya nos demos bajo el mismo techo. Bueno. No sé qué decir respecto al tema. Sebastián asiente con la cabeza. Se hace un silencio, un momento entre nosotros. Es un poco incómodo después de lo que acabo de decirle. ¿Y tú cómo te sientes? No ha cambiado nada. El lobo sigue ahí, preparado para salir. Pero ahora solo aparece por momentos. Bueno, ya salgo. Mi pobre Sebastián. Te juro que voy a investigar, pero no puedo leerlo. Sí, besarme. No sé qué ha dicho. Le he dado sin querer. ¿Qué? ¿He oído bien? ¿Besarte? ¿Aquí, en plena calle? Nos va a ver todo el mundo. Todos los estudiantes. Ahora somos oficialmente una pareja. Y sobre todo, me la sobra. Me he arrepentido mucho de no haber disfrutado de ti hace un rato. Necesito sentirte contento sobre mí. Y no voy a dejar que se me escape esta oportunidad. Otra vez no. Bueno. No quiero que haya quejas por parte de nadie. Sebastián se me acerca y me devora con su hermosa mirada dorada. Me pasa la mano por todo el brazo. Me da unos escalofríos exquisitos por todo el cuerpo. Siento como las miradas de los otros se fijan en nosotros. Pero eso no apaga mi sed. Echo de menos a Sebastián. Yo también quiero sentirle en mí. No hay un paso enfrente y me refugio en el hueco de su hombro. Contra su musculoso torso. Me embriago con su perfume amizclado. Me froto solamente sobre él para sentirle sobre cada centímetro de mi vientre. Acaricia mi brazo y luego se aparta de mí unos segundos. Pero yo mantengo las manos agarradas. Me pasa su espalda para que no se aleje más. Me pasa un dedo por su... No, no. Su dedo índice por la barbilla y me levanta la cabeza. Acerca su boca a la mía pero detiene su movimiento unos centímetros de mí. La perfección de su rostro me llega de lleno al corazón. Solo quiero una cosa, que me apriete bien fuerte. Me pongo de puntillas y le doy un piquito delicadamente. Saboreo. Me tomo mi tiempo. Oigo algunos alumnos a nuestro alrededor hablar del profesor Jones, que anda desmelonándose delante de la uni. Sí. Vivimos nuestro amor a ojos de todo el mundo. ¿Cargas? Me pasa la mano por el cuello y sube hasta mi pelo. Me mantiene apretado a él. Mira qué monos. ¿Captura? Ahora. No me he dejado. Ahora sí. Sumerge su lengua en mi boca. Me devora. Mis sentidos se vuelven locos. Mis dedos picotean por la telequinesia. No me apetece nada controlarme. Cierro los ojos y me dejo llevar. Apoyo las manos en su espalda para tirar más de él. Para sentir su torso, tus abdominales, su deseo por mí. Sus dedos se clapan en mi piel. Salen de su garganta algunos gruñidos. Y años deberíamos parar. Me estoy viendo otra vez con él en el bosque. Apoyada en aquel árbol que me arañaba la espalda. No podemos retozar como aquella vez tan intensamente aquí. Estoy aún disfrutando un poco de él cuando la sorpresa de un estudiante que está cerca de nosotros me saca de mi mundo. Sebastián, nos está mirando mucha gente. Deberíamos pisar el freno. Sí, perdón. Me cuesta guardar el control. Su voz casi parece un gemido. Me ha hecho bien frenando nuestro entusiasmo. Nos calmamos los dos poco a poco. Tengo mucho calor y por lo que veo, Sebastián también. Ven, caminamos un poco. Le acojo de la mano y caminamos lentamente. Una vez más, algunos estudiantes se interesan en nosotros al reconocer al profesor Jones con una estudiante. Más allá del intercambio que acabamos de tener, me alegra mucho verte, cariño. Anoche fue todo un caos. Cuando me di cuenta de que te habías marchado, fue duro. ¿Cuándo piensas volver? Pues mira, no tengo ni para joler idea. Para ser sincera, aún no lo sé, Sebastián. Tengo ganas de volver, pero en buenas condiciones. Quiero encontrar curro, investigar para ayudaros a ti y a Isabela. Y sobre todo no quiero molestar a Isabela. Ella es prioritaria. Prioritaria, perdón. Debe recuperar una vida tranquila. Y yo soy un obstáculo para ella. No me gusta irte a decir eso. Tú no eres un obstáculo, pero ahora entiendo mejor tus razones. Los dos juntos terminaremos por encontrar rápidamente qué está pasando. Odio no sentirte a mi lado por la noche en nuestra habitación. Se me hace un nudo en el estómago. Mi corazón late con fuerza en el pecho. Yo también, cariño. Te echo de menos. Echo de menos tu presencia. Sebastián me aprieta la mano cada vez más fuerte en la suya. Nos paramos unos instantes. Me gazo frente en la mía. Noto su respiración en mi cara. Me siento también en nuestra burbuja común. Me pasa el dedo pulgar por la mejilla. Una vez más, algunos estudiantes se nos quedan mirando. Pero me da igual. Hasta me resulta excitante. ¿Has visto? Nos siguen mirando. Van a hablar de nosotros por los pasillos. De hecho, detrás de nosotros, una risita burlona viene a perturbar nuestra calma. Con Tross estoy segura de que estrogó. Por lo menos ha vuelto a la uni. Nos podrá decir que ha pasado con el espejo de la verdad. Nos damos la vuelta, pero nos topamos con un Lohan sonriente y una Samantha que nos exprecia con su mirada desdeñosa. Me paso. No me apetece nada hablar con ellos. Me da igual saber o no por qué Samantha pone esa cara. Profesor Jones, está ensayando para su próxima clase. ¿Es eso? Qué ganas tengo de ir. Vaya, vaya. Pero qué problema tiene esta. No puede dejarnos en paz dos segundos. Tiene ganas, sí, bueno, si vuelve a dar clases algún día. Puma. Zasca. ¿Qué? ¿De qué está hablando? ¿Le fue mal la reunión con el decano? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué te ha dicho el decano? Sebastián respira profundamente y suspira largo y tendido. Eso no es buena señal. Quiero decir que no sé si volverá a dar clases finalmente. He intentado hablarlo con el decano. Ganar tiempo. Pero él quiere que le dé una respuesta definitiva hoy o mañana. Con el lobo de mí creciendo cada vez más, no es necesariamente una buena idea dejarme ver por el anfiteatro. No sé, yo lo intentaría al menos. Pero no te transformas. Y ese puesto debería aportar la estabilidad para Isabela, ¿no? Aunque no me transforme, puedo perder el control. Y te imaginas si el lobo terminara por salir en medio de una clase. Aprieto fuerte la mano de Sebastián. Entiendo sus miedos. Tiene cara de estar tenso. Le recomen las dudas. El miedo de hacer daño. Las ganas de hacer lo correcto. Buenos días, parejita. ¿Cómo estáis? Me asusto, pero Sebastián por su parte resopla aún más. Sohan se pone delante de nosotros, con su sonrisa impecable en la boca, como siempre. No quiero mostrar demasiada simpatía con Sohan delante de Sebastián. Me da miedo que piense cosas que no son. No sé yo qué decirte, ¿eh? No sé yo qué decir. Buenos días, Sohan. ¿Todo bien, y tú? ¿Te sigue gustando tanto Mystery Spell? Sí, es una pequeña ciudad llena de encanto. Muy atractiva. Sohan se me queda mirando fijamente a los ojos al pronunciarle esas palabras. Con su voz grave, no puedo controlar el escalofrío que me recorre el espinazo de arriba abajo. Me alegra de que te guste Mystery Spell, Sohan. Mis dedos. Sebastián me está espachurrando la mano. ¿Otra vez? Estoy contento de descubrir un poco de tu vida, Sebastián. ¿Cómo estás tú? Muy bien. Estamos disfrutando un poco del solecito. ¿Y yo? Ayer remuevo los dedos y me suelto de su mano antes de que me rompa los huesos. Me masajeé un poco la mano, dolorida. El lobo que hay en él se merecía que lo enjaulase. ¿Qué fuerza tienes en las manos, cariño? Sonrío, pero Sebastián sigue serio, concentrado en Sohan. Me pregunto qué pensará al verle aquí. Así que, Sohan, ¿qué tienes previsto hacer hoy? ¿Qué zona vas a visitar? No tengo nada previsto. Pensaba pasearme por el campus. Tal vez visitar esa famosa biblioteca universitaria de la que me hablaste y vi. Por cierto, nuestro encuentro de hoy no debe ser una casualidad. ¿Os habéis de enseñarme la uni? Estoy contenta de haber soltado a Sebastián de la mano. Si no, ahora sí seguro que me habría roto en mil pedazos. Pero de repente, Sebastián sonríe y sus hombros se relajan. ¿Qué ocurre? ¿Acaso el lobo que lleva dentro está haciendo de las suyas? Su sonrisa rapaz no augura nada bueno. ¿Acaso está a punto de transformarse y saltarle al cuello a su rival de toda la vida? ¿Sabes qué, Sohan? Bueno, como el decano está de buenas conmigo en estos momentos, te puedo enseñar el campus e incluso la biblioteca si lo deseas. Muchas felicidades por tu puesto, Sebastián. Te sigo con mucho gusto. Los dos hombres se alejan hacia la entrada. ¿Qué está tratando, Sebastián? Corro hasta ellos. Van hablando como si fueran amigos. Esta universidad fue fundada en 1780. Atrae a estudiantes de todo el mundo. La ciudad prácticamente se ha desarrollado gracias a ella. En la planta de arriba hay un museo. También tenemos una biblioteca. Una sola, con varios millones de ejemplares. Estoy estupefacta por este giro de situación. Casi me da la impresión de haber viajado atrás en el tiempo y estar delante de los dos estudiantes que fueron en algún momento. Al llegar a los pasillos de la universidad, noto una extraña sensación. Estoy rodeado de estudiantes en uniforme, mientras que yo ya no llevo el mío. Ya no formo parte de este lugar. Siento mucha nostalgia, pero ahora ya he pasado a otra cosa. Soy una arqueóloga exploradora junto al gran Sebastián Jones. Y aunque todavía no tenga mi título, estoy en ello. Me acerco a los dos nuevos amigos. Todavía no sé qué anda tramando Sebastián. Entonces, ¿qué? ¿Qué piensas de momento de la universidad? Todos estos edificios tienen una historia interesante. Como la ciudad. Una historia que se remonta muy atrás en el tiempo. Y que parece esconder muchos secretos. Sí, es cierto. Espera, vuelvo en unos minutos. Tengo que hablar con el decano. ¿Otra vez? ¿Acaso la presencia de Soha le ha ayudado a tomar una decisión sobre el puesto? Tiene toda la pinta. Es una universidad preciosa. Y es un auténtico gusto haberos cruzado delante de la universidad. Parece que estuviéramos predestinados a venir aquí juntos. Asiento, sonriendo tímidamente, mi mente me lleva, pero cuando descubrí el croquis del Mirabilis Jalapa que él había dibujado. Luego, en cuando vació su té delante de la entrada del albergue, con la camisa abierta que dejaba ver sus abdominales perfectamente dibujados. No tengo que pensar en esa imagen de Soha. Ya no soy esa adolescente enamorada de él. A nuestro alrededor se forman varios grupos de estudiantes. Todas las chicas se quedan mirando a Soha con un brillo en los ojos. Con su altura, su anchura de espalda y su pelo, no hay riesgo de que pase desapercibido. En cualquier caso, parece que ha recuperado la sonrisa, Ivy. Me alegro mucho. Sí, de hecho, muchas gracias otra vez por la copa. Me ayudaste mucho, Soha. Más de lo que piensas. Todo el gusto fue mío, no lo dudes. Te ayudo cuando quieras. Prefiero verte con buena sonrisa que con la cara llena de lágrimas y lluvia. Un agradable calor se extiende por mi vientre. No me gusta admitirlo, pero es agradable. ¿Ya has empezado a estudiar para tus clases? El periodo de examines se acerca y no debe ser fácil para ti estudiar sola. Aún no me he puesto a ella. Primero quiero encontrar curro. Soha hace una sonrisa maliciosa con un brillo en los ojos. Entonces, ¿de qué restaurante has postulado? Bueno, ¿en qué restaurante, perdón? Se me escapó una carcajada sincera. Exagera viéndome aún de camarera. Pero me alegro de verdad de que se acuerde de nuestra última conversación. ¿En qué restaurante vas a romper toda la vajilla? Ninguno. De momento, solo me se me ha... Bueno, me ha pasado por una pequeña... ¿No? La vajilla. La vajilla. Solo me he pasado por una pequeña librería. Está situada detrás de la uni. Me ha encantado enseguida el lugar, pero el propietario me ha mandado de paseo diciendo que no buscaba a nadie. Intento esconder mi tristeza. Como dijo Sebastián, ya encontraré algo en otro lugar. ¿Y qué pasa? Yo pensaba que tú no eras de esas que tiraba en la toalla tan fácilmente y vi... Ya verás, vas a terminar rompiendo vajillas. No, no tiro la toalla. Buscaré en otro sitio y si un día el propietario cambie de idea, le propondré mis servicios. ¿Cuándo? Mañana o dentro de diez años. Pero lo he intentado y ya trabajaré allí algún día. No sé cuándo. Vale, vale con animarme a seguir buscando como Sebastián. ¿Por qué me provoca? Quiero trabajar en esa librería, así que lo conseguiré algún día. Archival Perlman terminará dándose cuenta de que necesita a alguien y yo estaré ahí dispuesto a trabajar para él. Insiste, si de verdad quieres trabajar ahí, vuelve. Te observo, un poco sorprendida, aún así... Bueno, ahora sí, por su manera de animarme. Cuánto sin pensarme, sin esperarme los Ari y Esteban llegan hasta nosotros sonriendo. Hola, querida. Aún estás por aquí. Buenos días, señorita. Encantado. Esteban, encantado de volver a verte. ¿Quién es este? ¿Qué está haciendo en la UNIBI? Esteban se echa a reír ante la total ineficacia del encanto de Sohan en Sara. No puedo evitar reírme yo también un poco ante la falta de tacto de Sara. Pero bueno, Sara, eso, Ganeca. Ya había hablado de él, el arqueólogo explorador. Estamos esperando a Sebastián. Ah, sí, bienvenido, Mr. Spell. Muchas gracias. José también va a clase de Sebastián, la asignatura de mitos y leyendas. Sí, en paralelo a mi especialidad. Ah, sí, y dígame, ¿qué es lo que más le gusta de esa clase? Pero ahí vi, ¿me estás tirando los tejos o qué? ¿De dónde sale este? Sohan y Esteban se ríen de buena gana. Ya me quedo más a la defensiva. Discúlpeme, señorita Sara. Solo soy muy curioso por naturaleza. Y solo quería hacerme una idea de lo que significa para un estudiante ser alumno de Sebastián Jones. No pensaba que... Sara me guía enojo muy discretamente y responde a Sohan haciendo grandes gestos. Sebastián es condiferente al mejor profe que he tenido nunca. Y todos los estudiantes piensan lo mismo. Me muerdo los labios para no reírme. Es verdad que se le aprecia mucho a Sebastián aquí, pero si Sara exagera demasiado, Sohan ya no se lo tomará en serio. De hecho, los labios de Sohan se estiran formando una fina sonrisa y levanta una ceja interrogativa. Es un placer escucharle. Podría tener ocho horas seguidas de clase con él sin problema. Me parece fascinante aprender los mitos y las leyendas de diferentes civilizaciones. Ah, o sea que a usted le gustaría ser etnóloga. ¿En qué especialidad? Sara permanece perpleja unos instantes. Me mira a mí y luego a Sohan, así varias veces pensando, pasando por Esteban. Es sorprendente. Nunca nadie adivina lo que quiero ser. Un punto para usted, señor Sohan. Felicidades, Sohan. Yo me voy a clase. Nos vemos luego, chicas. ¿Tenías algo previsto para hacer algo juntos? ¿Alguna visita? Le pongo ojitos a Sara. No quiero que Sohan sepa que no estoy viviendo con Sebastián en este momento. No, nada. Solo puede que vayamos a ver una peli o algo así. Nada especial. A ver, se lo he dejado a Sara mío. De acuerdo. Solo lo preguntaba por curiosidad. Lo siento mucho si era una pregunta incómoda. No pasa nada, señor Sohan. Venga, me voy a clase. Hasta luego, Ivy. Pero justo antes de que se vaya, llega Sebastián. Buenos días, profesor Jones. ¿Qué tal está? Buenos días, Sara. Escucha, tengo una buena noticia. Ha cogido el puesto. Ahí va. Sohan, yo tengo un puesto de profesor aquí, pero tengo algunos problemas que solucionar antes de poder empezar a dar clases. Sin embargo, los alumnos necesitan un profesor ya mismo. Así que acaba de proponerle una solución al decano y ha aceptado. Sohan, si te apetece, tú podrías ocupar mi puesto de profesor mientras yo arreglo mis problemillas. ¿Qué te parece? Yo ya había pensado en esto, pero no me había atrevido a hablarlo con Sebastián. Me alegra que haya venido... Bueno, tenido él también la idea. Que no venga de mí. Sin embargo, Sara se echa a reír. ¿Él? ¿Tomar tus clases? Pero si ni siquiera es profe, jamás podrá reemplazarle al profesor Jones. La reacción de Sara me da risa, pero me muerdo los labios para que no se vea. A mí me parece una buena idea que Sohan le reserve el puesto al profesor Jones... Bueno, de profesora Sebastián mientras no pueda volver. Querida señorita Osborne, que sepa que Sohan es totalmente apto para compartir su conocimiento con los alumnos. A Sara se le escapa una risa ante el tono falsamente académico que ha empleado a Sebastián con ella. De hecho, parece que muchas estudiantes están ya interesadas. Sebastián hace un pequeño movimiento con la mano señalando a las estudiantes que nos rodean. Sohan sonríe de oreja a oreja, evidentemente. Entonces, ¿qué es, Sohan? ¿Qué te parece? ¿Te interesa este puesto de manera provisional? Para ser sinceros, no había previsto quedarme tanto tiempo en mi estirespel. Sohan observa a los estudiantes que le están devorando con los ojos. Y vi, ¿tú volverías a clase? ¿Acaso tendría el gusto de tenerte como alumna si acepto el puesto? No, yo ya no estudio aquí, Sohan. Oh, qué pena. Si te asara, usted vendría a mis clases, ¿verdad? Pues sí, yo vendría si finalmente acepta ser nuestro profe sustituto. Sohan sonríe y sigue observando a las estudiantes. Sería un error que no aceptará. Sohan se frota las manos una con otra. Se lo está pensando. Espero que su agenda le permita aceptar. Venga, di que sí, Sohan. Sohan se coloca un mechón de pelo detrás de la oreja y asiente con la cabeza. De acuerdo, acepto tu propuesta, Sebastián. Le aviso, los alumnos no van a estar muy contentos. Es por usted que... ¿Por quién se manifestaron, profesor Jones? No por Sohan. Sita Sara, yo haré todo lo posible para estar a la altura de Sebastián y por compartir mi conocimiento sobre los mitos y las leyendas que me he podido cruzar. Haré lo posible por dar clases interesantes para ser un invitado a la altura. Sara sigue sin creérselo, pero durante un pequeño segundo hace una sonrisita. Te he visto. Está sucumbiendo a los encantos de Sohan. Jondra Sohan va a sentirse como un pez en el agua en medio de todas estas estudiantes. Va a arrasar. Excelente noticia, Sohan. Ven, vamos a ver al decano. Vamos a zanjar tu contrato provisional. Mientras aleja a los dos hombres, Sara se me queda mirando con una carita de enfado. ¿Por qué no vuelve, Sebastián? Yo le quiero a irle en clase. No a Sohan. Sara, solo es algo provisional. No lo olvides. Sebastián volverá luego. Pero el tiempo pasa rápido y la clase de mitos y leyendas es la de Sebastián y de nadie más. Me acerco a Sara para estar segura de que los otros estudiantes no me oyen. Sara, no olvides que Sebastián tiene problemas en estos momentos. Isabela también puede esperar una horita, unas horitas al día. No me digas. No es Isabela. Es un problema más peludo. Con colmillos, la luna llena y todo eso. Es verdad. Sigue teniendo la sensación de que va a cambiar. Sí, como si estuviera a las puertas de una luna llena. Así que para él es difícil venir a dar clases. Podría terminar mordesqueando a algunos estudiantes. Uy, uy. Mejor que no. Pero aún así estoy disgustada. Te voy a ayudar en tu búsqueda para ver qué es lo que le pasa. Le vamos a curar rápido para que vuelva pronto. Le doy las gracias con una sonrisa. Qué suerte tengo de que Sara sea mi mejor amiga. Siempre puedo contar con ella. El tiempo está empezando a aparecerme a largo en estos pasillos. Sola, Sara ha vuelto a clase y estoy esperando a Sebastián. Y a Sohan que siguen hablando con el decano. Me acerco al tablón de anuncios colgado en la pared. Veo que hay unos folletos para inscribirse en el club de natación y para participar en un torneo de ajedrez. Anda, una hoja para ir de visita al planetario de la ciudad de al lado. Si hubiera sido estudiante, habría participado. Oigo que se abre la puerta del despacho. Sus voces graves llegan hasta mí. Se están despidiendo. Por fin me encuentro con Sebastián y Sohan. Y me coloco bien las gafas de la nariz. Y ya está. Asunto resuelto. Sohan se va a encargar de mi puesto. Hasta que yo pueda desocuparme. El decano está muy contento de tener a Sohan aquí. Sí, no todos los días pasa por nuestra universidad alguien tan conocido como él. Suena el teléfono de Sebastián. Descuelga rápidamente y fronza el ceño. Se aleja pero le oiga hablar. Es Isabela. Ya está. Hemos firmado todos los papeles. Tengo el puesto por un tiempo intermediario. Indeterminado. No sé por qué he dicho intermediario. Estoy muy contento de empezar esta nueva aventura que no me esperaba para nada. Es una buena noticia. Mucho ánimo para enfrentarte a los alumnos, Sohan. Gracias, Yvi. ¿Crees que los voy a necesitar? Después de todo por lo que he pasado. Oh, sí. Te van a devorar los estudiantes. Nos reímos mientras Sebastián viene hacia nosotros. Era mi hermana. No se siente bien. Me voy a casa a ver qué le pasa. Te llamo luego, cariño. Le dice adiós a Sohan con la mano y sale medio corriendo para ir a ver a Isabela. Bueno, aquí estoy otra vez a solas con Sohan. Pero le voy a dejar que siga con su día. Yo tengo que encontrar trabajo. Pues ya está. En cualquier caso, ahora que eres profe aquí, podrás visitar fácilmente el campus y la biblioteca. En realidad no tengo el estatus de profesor, pero sí. Voy a poder pasearme la universidad todo lo que quiera. Y me caen bien en tus amigos, Esteban y Sara. Tienen la mente despierta, son sinceros. Será interesante tenerlos en clase. Hace una gran sonrisa. Hace una gran sonrisa encantadora y se me queda mirando desafiante. Entonces, ¿no quieres volver a esa pequeña librería para que te contraten? ¿Por qué no después de todo? Tengo muchas ganas de trabajar ahí. Puede que Archival Perlman haya tenido tiempo de pensar en mi oferta desde que pasé antes. De acuerdo, voy a intentarlo de nuevo. Espero que funcione esta vez. Salimos de la uni. Sigo con dificultad en las grandes zancadas de Sohan. Igual que me pasa con Sebastian a veces. Delante de la uni nos cruzamos con Samantha. Sola, que no puede evitar venir a hablarme, como siempre. ¿Dónde está el profesor Jones? ¿Cuándo vuelve? ¿Por qué? Vale. ¿Por quién voy, eh? Sí, sí, lo leí bien. Voy a pasar yo, si no vuelve pronto. Sebastián retomará su puesto algo más tarde. Mientras tanto, será Sohanica quien dará las clases en su lugar. Samantha lo observa de arriba abajo y le hace una sonrisa melosa a más no poder. ¡Qué pelotas! Encantada, profesor Eka. Estoy impaciente de hablar con usted. Me encantan las clases de mitos y leyenda. Ajá. Muy bien, mejor. Yo también estoy impaciente de comenzar. Tras un pequeño movimiento con la cabeza, Samantha se aleja por fin. Vaya, vaya. No parece muy simpática esa estudiante. Y parece muy... falsa. Por decir poco. Se me escapó una carjada sincera. Me alegra ver que Sohano ha caído en la trampa del falso en canto de Samantha. ¿Qué? ¿De verdad pensabas que iba a funcionar conmigo su numerito? ¿En serio le funciona con alguien? Sí, muchos estudiantes la veneran. Pero tú debes estar acostumbrado a ese tipo de personas. Con tu fama, ¿no? Y sin fama. Los hay por todas partes. Ese tipo de gente no me interesa. Ven, vamos. Caminamos rápidamente hasta Mystery Books. Es como si Sohan estuviera aún más motivado que yo. Nos introducimos en la pequeña librería. Archibald Perlman está ocupado al fondo. Con una pareja. Puedo oír algo lo que dicen. Están hablando de remedios hechos con plantas. Parece que Mr. Perlman sabe mucho de eso. Está bien saberlo. Mira este libro. Existen muy pocos ejemplares. De este igual. Esta librería es muy interesante. Ahora entiendo por qué te atrae tanto. El propietario no es para nada un principiante. Eso me parecía a mí. El pequeño Mr. Perlman da bien el pego. Seguimos avanzando por las estanterías. Sohan pega algunos grititos de sorpresa cuando ve algunos libros. Eso me da aún más ganas de trabajar aquí. Mira, hay una colección entera que habla de antiguas civilizaciones. Pero nada que pueda ayudarme con lo de Sebastián o Isabela según se ve. ¿Has visto este? No veas el tiempo que hace que lo ando buscando. Y vi. Vas a conseguir ese puesto. Confía en mí. Saga me contagia su motivación. Tengo que encontrar la manera de convencer a Mr. Perlman. En la estantería más alta un libro me llama la atención. Tiene el austero título de Posecciones Animales. Es perfecto. El nombre promete. Lo necesito. Incluso si no encuentro trabajo aquí, siempre puedo coger este libro. Me coloco las gafas en la nariz y cojo la escalera que me permite alcanzar la parte de arriba de la estantería. No es muy estable, pero son solo dos segundos para coger el libro. ¿Has visto el libro que te interesa? Sí, ese de tapas rojo oscuro. ¿Posesiones Animales? ¿Es ese? Sí, me gusta mucho este tipo de leyendas. De acuerdo. Venga, ¿quieres que te aguante la escalera? Ya tengo los pies en los primeros peldallos. Casi estoy. Estiro el brazo. Solo me quedan unos centímetros. Me pongo de puntillas. Solo unos milímetros. De repente, mis pies resbalan hacia delante. El barrote de la escalera gira sobre sí mismo. Me caigo de espaldas. Encima de soja. Onda. ¿Quiero esa imagen o no quiero esa imagen? Venga, sí, en verdad sí la quiero. Ahora regreso. Vale, ya. Mi cuerpo entero pierde el equilibrio. Intento agarrarme a la escalera. Pero no la alcanzo. No, no. No, entonces de repente, como dos brazos fuertes me aguantan. Sojan. Te rescato. Mira qué bonito. Que me he dado cuenta yo que entonces este capítulo tiene dos imágenes, ¿no? O lo he enseñado yo. No, sí, sí, sí. Este capítulo entonces tiene dos imágenes ya. Voy a hacerle la captura. Listo. Mi corazón latamil. Todos los músculos deshojan sobre mi espalda, sobre mi costado y mis muslos. Me está mirando a los ojos. Tengo el calor de Egipto. Su país me invade. Inflama mis sentidos. Me aprieta fuerte sobre su duro torso. Me siento enseguida, pequeñita, protegida. No sé si será porque he hecho de menos a Sebastián, pero no me apetece nada escaparme de este abrazo improvisado. Me vienen en mente otra vez imágenes de Sojan en Perú, vaciando su tetera con todos sus abdominales al aire. Son músculos tan bien dibujados, tan atrayentes, que estoy sintiendo sobre mí. Enseguida me atraviesan el cuerpo unos deliciosos escalofríos. No me esperaba sentir algo así. Mi corazón no se tranquiliza para nada. Cada vez me cuesto más respirar, porque casi no tengo aliento. Me ha llegado a mí y su torso sube y baja rápidamente. Anda, a él también le falta aliento. Su perfume agridulce me embeleza. Es un olor delicioso y muy fresco que me hace viajar a la otra punta del mundo en un segundo. Sus brazos se cierran sobre mí. Aunque me gusta esta cercanía entre los dos, muevo un poco las piernas para que me deje de apretarme tan fuerte. Sus brazos se relajan un poco, pero nuestras caras siguen acercándose inesorablemente. Tiene una sonrisa seductora, pero auténtica en los labios esta vez. Este es Johan de mi juventud, el que yo miraba tanto. El mismo que a ti me tiene en estos momentos entre sus fuertes brazos. Menos mal que me has atrapado. Gracias. De nada, no me gustaría que te hicieras daño. Y si me permites, el verde de tu blosa pone en valor el color de tus ojos de manera increíble. ¿Qué? ¿Cómo puede verlo con mis gafas? Quiero decirme que solo se trata de su numerito habitual de Don Juan. Pero el brillo de sus ojos es distinto. Está siendo sincero. ¡Oh, con tres! ¡Qué calor hace aquí de repente! Cada vez estamos más cerca. ¿Me va a besar? Hay una gran diferencia entre no puedo y no quiero. Estoy saliendo con Sebastián. No quiero besar a Sohan. Y sin embargo, no logro apartarme. Él parpadea varias veces, como si estuviera volviendo en sí. Recupera el aliento. Su brazo en mis muslos de relaja y me deja en el suelo con delicadeza. En cuanto tocan el suelo mis pies, me aparto de Sohan. Él no sabe el efecto que me hace. No quiero que lo sepa. Tengo que calmarme, cueste lo que cueste. Si no, se me van a terminar empañando las gafas. Sohan me sonríe, con su gran pierna. Se apoya en el barrote de la escalera lo bastante alto como para atrapar directo el libro que yo quería coger. Me lo da. Lo cojo y nuestras manos se tocan. Parece algo anodino. Después del instante que acabo de pasar entre sus brazos, pero no lo es. Buenos días, ¿en qué puedo? Ah, pero ¿otra vez usted? ¿Otra vez yo? Mr. Perlman acaba de romper nuestro momento. Me está escrutando con sus ojitos grises. Por lo menos se acuerda de mí. Archival Perlman suspira a largo y tendido y se limpia los cristales de las gafas con su jersey. Puede que usted venga ahora con otro amigo, pero eso no cambia mi respuesta. Al menos se ha pensado mi propuesta. Yo podría colocar los libros, cuestionar las existencias, preparar la vitrina, orientar a los clientes. Lo siento mucho, pero ya lo hago yo solito muy bien. ¿Qué es eso que tiene entre las manos? Es un libro que me gustaría comprarle, por favor. Mr. Perlman me lo coge, anota el título en un trozo de papel que añade a todos esos que ya tiene sobre el mostrador y coge el dinero que le doy. Mira a Sohan desamparada. Levanta un hombro, pero no dice nada. Me ha entendido que no le corresponde a él presionar a Mr. Perlman, sino simplemente estar ahí por mí. Aprende mucho su actitud. Ya está, todo perfecto. Adiós. Casi que sale huyendo a la trascienda, haciendo un saludo con la mano. Pues ya ves, ya ves lo que me cuesta tratar de convencer a Mr. Perlman. Salimos de la librería. Sohan suspira un poquito. No es muy amable, efectivamente, pero no pierdas la esperanza, Ivy. Vas a volver mañana. Caminamos a lo largo de los edificios de la universidad. Lentamente, al lado uno del otro, en dirección al centro. Pongo mucho cuidado a la distancia que nos separa. Si no, nuestras manos se rozan, se tocan. No quiero jugar con fuego. No, no pienso volver mañana. Mejor iré a ver un museo si tienen algo para mí. Es un lugar que conozco bien. No muy lejos de donde trabajaba antes. ¿Tu trabajo en casa de los Bartoli? ¿Es eso? Sí, de hecho, Drew y Peter Bartoli deberían ir a tus clases. Ah, sí, qué curioso. ¿Y qué hacen sus padres? ¿Trabajan durante el día? ¿Solo se queda en la mansión la niña a la que cuidabas? ¿Cómo sabe lo de la niña? Están bajo la tutela de su hermano mayor, que también trabaja durante el día. Y la pequeña Laura iba a la escuela. Soy la única en la que le he llamado lo de la niña. De acuerdo, pero... ¿Cómo hacías tú para ocuparte de la pequeña y de tus estudios? A menudo llegaba tarde para cuidar a la peque, pero está muy espabilada para su edad. Si él supiera que Enreda ya es mucho mayor que yo, no me creería. De acuerdo. Pero entonces, ¿tú tenías tu habitación en la mansión tan grande es? Eh, sí, es lo bastante grande, sí. Tiene varias plantas. Dormitorios, despachos. Yo tenía mi propia habitación con cuarto de baño. ¿Te das cuenta? Y también había un sótano donde yo no podía ir, pero que también tiene que ser bastante grande. ¿No estás dando tú mucha información? Ya veo. Se parece a un laberinto, a fin de cuentas. Me río. Es cierto. ¿Cuántas veces tendré... Bueno, entré en la habitación de Peter o de Drogo pensando que era la mía? Y me acostumbré a no entrar en ciertas habitaciones. De hecho, aún no sé por qué no podía ir al sótano. Mira eso, Ivy. Se ojo su gesto con la mirada. Estamos delante de un restaurante de noche. Un papelito en la vitrina dice... Se busca camarera. Exploto de risa. Otra llamada del destino. Tenía que estar Sohan aquí y ver la pancarta. Es precisamente que quería que me metiera a camarera. Miramos unos segundos el interior del restaurante a través del cristal. Guau. ¿Has visto el uniforme rosé rojo de las chicas? Jamás en mi vida había visto faldas tan cortas. Son casi camisetas. Dirían de maravilla. Yo vendría a comer aquí todos los días para apoyarte. ¿Qué dices? No. Mejor voy a ir a ver el museo. Trabajar en un restaurante es mi última opción. Solo si no me quieren en ningún otro sitio. Si tú lo dices, en cualquier caso, yo ya sé dónde voy a comer esta noche. Este restaurante parece un delicioso. Levanta las cejas y me mira. Sonríe y le doy un golpecito en el brazo. El Sogan Juguetón y Ligón está de vuelta. Le tiro del brazo para que sigamos caminando. Estoy pasando realmente un rato muy agradable con Sogan. Me siento mucho más cercana a él que antes. Por fin vuelvo a casa. Me encuentro a Sara en el sofá delante de unos libros tirados encima de la mesita de centro. Yo tiro encima lo que acabo de traer conmigo. Mi uniforme rojo y rosa bombón. Protegido en un plástico transparente. Hola, Ivy. Pero, ¿qué horror es esto? Tengo curro. Soy camarera en un restaurante de noche que hace esquina en una calle no muy lejos de la uni. Sara explota de risa y yo también. Pon el uniforme sobre mi pecho para que se haga una idea de cómo me queda puesto. Pero eso no es un uniforme. Oh, pobrecita. Le falta algo de tela ahí, ¿no? Ese... No, no. Vale. Es eso lo que yo me dije también. Tengo camisetas que son más largas que esto. Re... Re hice para no llorar. Me río con Sara. De todos modos, no me queda otra que reír. Voy a tener que ponerme esta horrorosidad a partir de mañana. ¿Te das cuenta? Ningún museo ni ninguna librería me han querido. Pobrecita, no te tengo ninguna envidia. Pero piensa que eso pagará tus facturas a la espera de encontrar otra cosa mejor. Sí, intento relativizar. Mi teléfono móvil se pone a vibrar en mi bolsillo. Inauguración de una expo de arqueología esta noche. Paso a buscarte a las seis si quieres. Anda, mira. Sebastián quiere llevarme a una expo esta noche. Oh, muy estupendo. Ahora que no vivís juntos podéis daros citas. Qué romántico. Es cierto. Es un poco como al inicio de una relación. Nos damos cita. Nos preparamos con cuidado. Sí, te envidio por tener una cita tan romántica. Ya sabes lo que te vas a poner esta noche. Todavía no. Algo que sea muy bonito. Quiero que sepa que todavía me importa. Sara me lleva a mi habitación. Dejando sus libros y mi uniforme ridículo sobre la mesita del salón. Sara rebusca entre mis cosas, pero hay un pequeño problema. Confieso que cuando me marché de casa de Sebastián no pensé en coger un vestido digno de una noche así. Ya veo, Yvi. Casi que solo tienes camisetas y pantalones cortos. Hombre. Sería un poco extraño que le pidiera... Bueno, realmente extraño tampoco porque se supone que es tu pareja, pero... No sé, yo le pediría avanzar a uno. ¿Tú no podrías hacer que aparezca uno o transformar uno de mis pantalones en vestido? ¿Tú crees que soy la damadrina de Cenicienta? Espera, no te muevas. Ya vuelvo. Sara sale disparada. La oigo derrapar sobre el suelo con sus calcetines. Subí a su habitación y vuelve otra vez derrapando. Aquí tienes dos vestidos perfectos para esta noche. ¿Cuál prefieres? El primero es negro, muy simple. El segundo es verde esmeralda. Y según Sohan, ese color me siente de maravilla. Pues automáticamente pasó al negro. Bueno, no puedo elegir. Me pido el verde esmeralda si no te importa. Excelente lección. Venga, pruébatelo. Me quito rápido la ropa que llevo puesta y meto... Bueno, me meto en el tejido sedoso del vestido. Por delante es algo más corto que por detrás. Eso le da un vuelo perfecto al vestido que realza mis curvas de maravilla. Es tan magnífica. Sebastián no podrá resistirse. Y este color te vea estupendamente. Muchas gracias. Creo que realza el color de mis ojos, ¿no? Sí, exactamente. Venga, para de presumir con tu cuerpo de ensueño. Te voy a ayudar a maquillarte. Me pregunto si Sohan también estará ahí esta noche, en la inauguración. De todos modos, ¿qué cambiaría? Nada. Es a Sebastián a alguien quiero gustarle. Salimos de la expo alegres gracias a unas copitas de champán. ¡Qué calor tengo! Esta exposición sobre el arte precolombino es impresionante. Mucha gente conocía ya a Sebastián y se han portado genial con nosotros. Hasta me han hecho cumplidos por mi vestido. ¿Te lo has pasado bien esta noche, cariño? Una maravilla. Y los aperitivos estaban deliciosos. Pero al final no ha venido Sohan. Ups, lo he dicho en alto. Déjalo. Sonrío como si no fuera consciente de lo que acabo de decir. Es verdad. Estaba ausente. ¿Tú creías que iba a venir? No, para nada. No lo esperaba. ¿Por qué dices eso? Cambio de tema, Sebastián. No sigas ahí, por ahí, por favor. No sigas ahí, por favor. Estaba feliz y divina con ese vestido. Casi se me para el corazón. Es la primera vez que Sebastián me echa tantos piropos. De verdad que tengo mucho calor de pronto. Fue Sara quien me prestó este vestido. Y es verdad que vivir con ellos en esa gran casa me sienta bien. Aunque te eche de menos a cada segundo. Sebastián me coge entre sus brazos y me aprieta fuerte. Yo cierro los ojos. Disfruto de este momento entre nosotros. En esta calle desierta. Su corazón late con fuerza sobre mi pecho. Me encanta esta sensación. Sus manos van bajando por mi espalda. Me estremezco bajo sus dedos. Le doy besitos en el cuello. Voy subiendo por su cara y sigo hasta sus labios. Él me devuelve el beso apoyando aún más sus manos en la parte baja de mi espalda. Suavemente pone fin a nuestro beso y me aparta un poco. No te olvides del lobo que llevo dentro. Y no te olvides del vestido que llevas puesto. Y el hecho de que estamos en plena calle. Sí, perdóname. Sabía perfectamente que te vería ese efecto o este vestido. Sebastián pone una carita de frustración y diversión al mismo tiempo al ver mi cara traviesa. Y por cierto, ¿por qué llevas puesto tu uniforme de profesor? Debo confesarte que es el traje más elegante que tengo. Siento mucho no estar a la altura de tu vestido. No puedo evitar reírme. Sebastián, el aventurero que antepone sus investigaciones ante todo. Cariño, haremos una pequeña sesión de compras y te encontraremos un traje bonito. Aunque así estés ya muy guapo, evidentemente. De hecho, tú también pareces más relajado que antes. Es verdad que me siento mejor. En el sentido en que me siento menos culpable ahora que cuando me ocupo de Isabela. Tenías razón. Antes me sentía culpable por no estarlo bastante presente para ti. Ahora me siento más apto para cuidar de Isabela, para ayudarla. Tuviste razón al tomar esa decisión y vi. Debo confesarlo. No sé qué decirte, hijo mío. Teniendo en cuenta las circunstancias en las que se fue. Sin comentarios. Sonrió sin decir nada. Me alegra que acepte y apruebe mi decisión de haberle dejado espacio. Sebastián también sonríe y luego me da un piquito rápido en los labios. Seguimos caminando lentamente por las calles aún desiertas. Le agarro del brazo. Por cierto, ¿qué tal está Isabela? Ella también se siente mejor ahora. Sebastián se pone tenso y aprieta los dientes. No, su estado no mejora. Duerme mucho. Debe de necesitar más tiempo. En mi opinión es otra cosa. Pero Sebastián no parece aún dispuesto a barajar esa posibilidad. Soy yo quien debe encontrar de dónde viene su malestar. Demostrar que se trata de algo más grave que un simple shock mágico. Y proponer una solución. Te acompaño a esta casa. No está muy lejos, ¿verdad? Me es imposible no sonreír. Me alegra muchísimo que me lo proponga. Con mucho gusto. Es por aquí. Pronto llegamos a la entrada. Ahora tengo frío. Invito a Sebastián a entrar ansiosa. Nos quedamos en silencio en el salón. Es tarde. Mis dos amigos deben de estar ya durmiendo a estas horas. Este salón es muy cocí. Ahora entiendo por qué te sientes tan bien aquí. Hay una energía muy buena. Sí, es justo lo que me dije cuando llegué aquí. No me sorprende. ¿Y dónde está tu habitación? Profesor Jones. ¿Qué manera más delicada de hacernos ir a mi habitación? Su sonrisa rapaz lo dice todo. Me entramos en mi habitación. Ni siquiera se molesta en inspeccionarla. Me levanta y me tira en la cama. Se apoya a mí. Sus murmuros en mi oído me hacen estremecerme de arriba abajo. Estaba magnífica esta noche con este vestido. Hablando de viajes. Arte. Tú también estabas muy guapo e irresistible, cariño. Las manos de Sebastián recorren mi cuerpo y pasan por debajo de mi vestido. Que siento correr sobre mi piel. Aquí estoy en barguitas ofreciéndome a mi guapo Sebastián. Al seguir, a la corbata, a la camisa y el jersey rápidamente, con destreza, se vuelve a apoyar sobre mí. Sube el caliente sobre mi piel. Cubriéndome de besos en el cuello y en los labios. Mis manos van bajando hacia su cintura, donde desahogo su cinturón. Luego hacia el botón de su pantalón, que libero. El mismo se lo baja, pillando ya de paso su voz en negro. Te doy dos segundos para que te quites esas fraguitas que me están cortando el camino. Si no, te las arranco yo mismo. Me da por sorpresa un subidón. Esta noche le pertenezco por completo. Si tanto te molesta mi lencería, quítamela tú mismo. Le sube un escalofrío por el torso. La noto sobre mi pecho. Me está mirando fijamente con una intensidad enloquecedora. Se apoya sobre una de sus manos, mientras que la otra me va quitando las braguitas por debajo de las piernas. Sin dejar de mirar mi cuerpo totalmente desnudo. Eres tan guapa, Ivy. Eres perfecta. Cierra los ojos gusto cuando se me echa encima. A los labios de los que se apodera con pasión. Se le escapan gruñidos de gozo que vuelven locos mis sentidos. Le quiero ahora. Dejo una mano en su espalda, pero con la otra me agarro a su cuello para acompañar sus movimientos. Nuestros cuerpos ya son solo uno. Me doblo. Sus abdominales frotan contra mi vientre. Su respiración caliente provoca olas de escalofríos en mí. Me araña sin darse cuenta. Me molestes que a los labios, las orejas, el cuello. Tarea o lo mismo. Estoy tan feliz de tenerle para mí solita esta noche aquí, en esta habitación. Todo mi ser le está llamando. Una y otra vez. Alcanzo la felicidad extrema unos segundos antes que él. Mi vientre se contrae sobre el suyo, al que yo siento temblar. Abro los ojos en el momento de paz total de... No, paz, perdón. Total después. Me pierdo en sus ojos dorados perfectos. ¿Qué hago? ¿Lo digo o no lo digo? Venga, a ver qué pasa. Sebastián, no tienes idea de cuánto te quiero. Yo también te quiero, cariño. Más que nada. Le paso la mano por el pelo. Disfruto de él tanto como puedo. De pronto la vibración de su teléfono sacude el bolsillo de su pantalón. No, no, no sé yo quién le he mandado mensajes a estas horas. Sebastián se queda quieto. Su teléfono sigue vibrando, sin descanso. Al final se aparta de mí y lee todos los mensajes que ha recibido. Yo le observo angustiada y le veo fruncir el ceño. Isabela no se siente bien. Quiere que vuelva a casa. Se me va a estropear el final de la noche y lo presiento. No quiero que Sebastián se vaya. Podrás ir con ella algo más tarde, ¿no? Que podamos pasar un poco más de tiempo juntos. Pero Sebastián recula y se viste. Ya está. Se fue a tomadito, básicamente. Lo siento mucho, cariño. Me habría encantado pasar algo más de tiempo contigo, pero... Sí, ya ve. Ya sé. Vete, Isabela, cuenta contigo. Sebastián sale de mi habitación. Luego oigo cómo se cierra la puerta de la calle. Llevándose el delicioso fin de la noche. Y yo voy a aprovechar y lo voy a dejar aquí. Así que nada. Espero que os haya gustado. Un besito muy fuerte. Nos vemos en el siguiente. ¿Vale? Y nada. Un besito y... Adiós. Adiós. Música